San Valentín es el patrón de los enamorados y es por ello que se celebra todos los años el 14 de febrero, el día de San Valentín o Día de los Enamorados. El amor no se ve con los ojos sino con el corazón. Conocer y dar amor a todos nuestros seres queridos es el fuego que alimenta nuestra vida. La sonrisa es mía, pero el motivo de ella eres tú. La vida es bella, pero ustedes han hecho que sea maravillosa. Plantemos cuervis ahora las semillas del amor. Mañana recogeremos los frutos. Y recuerda que la pareja perfecta no es la que no tiene problemas, es la que a pesar de los obstáculos permanece unida. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día del amor y la amistad!